¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, esto no es un video formal ni nada parecido pero acabo de ver que en el skin spotlight acaban de subir esto lo puse ahorita para ver si se venia algo pero voy a ver que tal esta el skin dice que es un preview no se esperamos que pero como están si te picas esto me ayudarías más youtube a ver que tal esta 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 esta